Hola Clack Hola Clack Estamos en este nuevo video En Outfit Un nivel mas dificil No hay nadie mas dificil Nada de dificil Siempre hay que superar de todo Hasta el miedo Hay que superar de todo Hay que superar de todo Hay que superar de todo Vosotros ser valientes Dejen Bueno El reto del AI Es que si no llega Si no llega Mira Hoy es el reto del AI Si llegamos A 25.000 AI Todo el mundo Encontrará un llamante En la vía real Y por eso es mejor Que se suscriban Si vosotros queréis encontrar Si vosotros queréis encontrar Si vosotros queréis encontrar Un diamante en la vía real Dejen su lique En serio Le digo la verdad video No video otra vez esto Si vosotros queréis encontrar Si vosotros queréis encontrar un diamante en la vía real Le digo la verdad Si vosotros le digo la verdad chicos Es que dejen su lique Suscríbete a mi canal Vamos a ver... ...semos cracos mi canal. Ahora no puedo darle a cada... ...sie... ...vosotros... ...como está haciendo... ...que estoy bien. Bye! Osotros... ...dejarse los dos. Esto molesta. ¿Dónde estáis? ¿Vosotros no molestáis? ¿Vosotros no molestáis? Para, pues... ...los presos... ...lo tiene que poner... ...por... ...pues... ...no... 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 ...suscríbete ayer... ...suscríbete ayer... ...yere... 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 ...bueno me llamo Jeremy... Quédeme señores, suscrib... ¡Aaah! ¡Ahora te! ¡Ahora te! ¡Para, tú me voy a hacer cosas! ¡Soy el pro! ¡No he pasado! ¡No me suerte! ¡No me suerte! ¡Ustedes son para acá! ¡Me maneja que ni yo el voto! ¡Ya! ¡Ahora tomamos agua! ¡Ja! ¡Ale! ¡No me suerte! ¡Ale! ¡No me suerte! no entranme el navio e te lo saca de la y yo es que no lo creo ¡Gracias! 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 va a ser parte